Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de Cultura, siendo las 13 horas con 11 minutos del día 8, no, perdón. 4 de agosto, Gustavo. 4 de agosto de 2020. ¿Nos puedes decir el número de sesión, por favor, Luis Arturo? Es la sesión 18. Muchas gracias, Luis Arturo. Es la número 18. Entonces, pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Voy a decirle el uso de la voz al regidor Luis Arturo, que es el regidor secretario, el relator de esta comisión. Adelante y muchas gracias a todos por estar. Gracias. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. María del Carmen Elegio Colamora. Presente. Le informo, presidente, que hay seis de los siete integrantes. Excelente. Muchas gracias. Pues, habiendo coro, vamos a proseguir con el punto número dos. Adelante, regidor. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se apruebe la firma del convenio de fondo de talleres para las casas de la cultura, ya sea presencial o virtual, durante la contingencia sanitaria COVID-19 en el ejercicio 2020. A celebrarse entre el municipio y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Muy bien. Se están a favor de aprobar este orden del día y levantar su mano. Muchas gracias. Entonces, tomamos el punto número tres. Gracias. Bueno, para no repetir, que lo acaba de leer nuestro regidor secretario, comentarles que el día de ayer nos llega esta petición por parte del licenciado Francisco Sandoval y en su representación. Tenemos aquí a Alejandro, Edgar Alejandro, que fue quien nos hizo llegar esta información y esta petición y es quien nos va a explicar mejor esta situación. Este punto, ¿por qué lo estamos solicitando ahorita? Cuando ya tenemos un orden del día para la sesión del jueves y que nosotros ya sabemos que está programado todos los puntos a tratar este jueves, yo le mencionaba a Alejandro que obviamente iba a recibir el punto porque revisamos el carácter urgente que tiene, ya que llegó apenas la semana pasada y ellos nos hacen llegar a la sala de regidores la información el día de ayer. Entonces, en caso de que nos aprobemos, obviamente esto entrará en punto barrio, no entrará como un punto ordinario en el orden del día, pero me gustaría que nos explique de qué se trata, ya que tenemos una fecha límite para poder ingresar si lo aprobamos en sesión de ayuntamiento para que se lleve a cabo este convenio con el Estado. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, refiero Gustavo. Bienvenidos y gracias a todos los demás regidores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no la tengo la mano, perdón, estoy de vacaciones, pero ustedes tienen un oficio. Creo que es la cantidad de 94 mil y un poquito más que otorga la Secretaría de Cultura y el municipio está obligado a dar un 33% para la firma de este convenio. Bueno, nosotros estaríamos, nosotros estaríamos otorgando la cantidad de poco más de 51 mil, de 51 mil pesos. 51 mil 673, Gary. Es correcto. Y el gobierno del Estado da la cantidad de 94 mil 935 pesos. Así es, Regidora. Entonces, si ustedes hacen cuentas, es un poquito más del 33% lo que está aportando el municipio. El municipio. ¿Por qué? Porque la Secretaría nos pide que inscribamos a talleres completos. Nosotros estamos metiendo al taller de telar que se da en la delegación de Capilla, no, perdón, en Mezcala y en Casa del Artesano. Estamos metiendo el taller de dibujo y pintura que se da en Capilla de Milpillas, San José de Gracia. Y el taller de la colonia de San Gabriel. Y no recuerdo el otro si es en la colonia del Carmen o en la colonia... Las Aguilillas. Las Aguilillas. Así es. Las Aguilillas. Y fundamentos musicales. Son los cinco talleres. Se hace un cálculo de solamente siete meses. Este año Secretaría de Cultura solamente va a apoyarnos siete meses. Que es enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es por eso que nos da la cantidad de 94 mil pesos cuando años atrás nos daba... Y saxofón, también saxofón en la Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Así es. Hacen un total de 20 mil, poquito más de 20 mil al mes de esa nómina. Que al final, sumado tanto los 20 y tantos mil, más bien multiplicado por los siete meses. Hacen la cantidad de los 94 más los 51 mil pesos que está aportando Secretaría de Cultura. Para Secretaría de Cultura no es ningún inconveniente que nosotros podamos aportar más. Siempre y cuando no sean menos, se hace 33, 33%. En el mismo oficio que ustedes tienen en su mano, viene el número del proyecto y la partida donde se va a sacar. Partida y proyecto que fue presupuestado desde el año pasado y que hay dinero. Que por esta pandemia y el motivo de que se les pagó a los maestros el 50% en dos meses y que se ha disminuido un poco. Nos queda alrededor de 900 y tantos mil pesos en esa partida para terminar el año. Que también se le entregó al regidor Gustavo el proyecto de parte de Tesorería. Donde se hace mención de cuánto dinero hay todavía en esa partida. Entonces cumplimos con todo ante la ley y para la firma de este convenio. Bien, me gustaría aclarar un asunto que Gary está mencionando. Como si nosotros nos haciéramos tontos acerca del dinero. Y me gustaría que quede muy claro que cuando nosotros tenemos un proyecto y tenemos una partida y está presupuestada, no significa que contemos con el dinero. Ah, eso me queda muy claro. Ahorita, bueno, entonces es que lo mencionas como si hay dinero y nos quedan tanto de fondo. Entonces me gustaría que quede claro esto, ¿no? Estamos teniendo serios problemas con las finanzas en la administración. Y esto lo sabemos todos. Y yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Estamos teniendo serios problemas porque estamos rascando de un lado y de otro para poder sacar esos fondos y hacerlos pagos. Entonces, aquí me gustaría que tomemos en cuenta esto. Es de enero, entonces ese dinero ya se pagó, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, aunque haya sido 50% porque se menciona en un tono irónico, ya se pagó. Quedarían los meses de julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Es hasta octubre? No, quedaría septiembre. Para el convenio de Secretaría de Cultura, como lo repito y están en oficios, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lo demás ya fue pagado, pero al final se mete todo ese dinero, Secretaría de Cultura, a la misma cuenta de la red municipal del municipio. Eso es lo que quiero mencionar. Que como es desde enero, pues este dinero, que en realidad es muy poco lo que nos da el Estado, entraría pues al fondo del Hacienda y Tesorería Municipal, ¿no? Así es. Lo que quiero que quede claro, pues es eso, ¿no? Que no porque nosotros tengamos presupuestadas cosas, tenemos que gastárnoslas. Siempre hay que revisar si hay o no hay el fondo. O sea, está hecho el presupuesto, pero eso es una cosa y otra es que en realidad hay el dinero. Sí, aquí claro, nosotros ayer nos dimos a la tarea de investigar si el Ayuntamiento sí puede aportar los cincuenta y tantos mil que vienen aquí del oficio. Y este, pues obviamente si lo estamos llevando acá o en la comisión, es porque la Tesorería nos dijo adelante háganlo y nosotros podemos recuperar esos noventa y tantos mil pesos, ¿sí? Y decirles pues que tuvimos una reunión en la que yo los voy a invitar desde ahorita, no sé si en esta misma semana, quizás el viernes o la semana que entra, haremos una convocatoria nuevamente a esta comisión de cultura, porque tenemos que manejar una nueva estrategia del manejo de los talleres. Porque no está ingresando dinero a las arcas del Ayuntamiento. Entonces, pues para ver cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Ya tenemos ahí algunas propuestas, sin embargo, pues la comisión es la que tiene que determinar. Y tenemos pendiente otros temas como el del museo, que igual ahorita lo vemos en punto barrio. Y tenemos pendiente que en la comisión esté el maestro Sandoval, porque tenemos muchos temas que tratar con él. Y yo ya hablé con él directamente para decirle que en la comisión anterior habíamos acordado que él estuviera dentro de la comisión de cultura para tocar estos temas con él, ¿verdad? Y me dijo que sí, que con mucho gusto él participaba. Y, pues, vamos a programarle una sesión para que se dé un tiempo y si nos visiten la reunión virtual y podamos tocar estos temas que tenemos pendientes. Ahorita, pues, este es el urgente y como ya se los mencionaba, nos están dando hasta el día 12 de agosto. En caso de que sí aprobemos, el día 12 de agosto, este, me temen que sí aprobamos o que no aprobamos este convenio, que lo vamos a ver en la sesión de ayuntamiento, si lo aprobamos en esta comisión. Entonces, por eso, la urgencia de verlo ahorita en esta comisión. ¿Verdad? No sé si alguien tiene algún comentario o duda. Alejandro, adelante. Sí. Si se llegaron a preguntar que por qué hasta este mes se hace esta firma de convenio, todo debe por la pandemia que vivimos y por la Secretaría de Cultura, que se hizo una reestructuración en cuanto a su presupuesto y apenas lo manda y así hayan pasado meses atrás en los cuales se van a pagar y en los cuales se vienen en la firma del convenio como es enero, febrero y el mes de marzo, al final la Tesorería Municipal hace un ajuste y ese dinero que nosotros ya invertimos en esos pagos de talleres en el mes de enero, febrero y marzo, con ese dinero se pagan otros talleres que no están en la lista, más se toma lo que ya se había pagado anteriormente para la comprobación. Nosotros como Casa de la Cultura o Dirección de Arte y Cultura tiene que ir a Guadalajara llevando contrato del maestro, llevando las listas de asistencia de los maestros de ese mes, llevando las comprobaciones porque nos piden fotografías, llevando la copia de la transferencia que se le hace a cada uno de los maestros para que todo sea muy transparente. Hasta ahorita, a los dos, tres años que he estado yo ahí, se ha entregado una carta a Finiquito, siendo uno de los municipios con más pronta entrega ante su carta a Finiquito y esperemos que este año no sea recepción. Y referente al otro del 50%, pido una disculpa si se tomó irónico, no fue la manera, solamente lo dije fue el hecho de que había mucho dinero en la cuenta para estas alturas de otros años, un millón casi de pesos es demasiado dinero, cuando tendría que quedar menos de lo presupuestado, que también entiendo y estoy consciente y lo conozco, de que el hecho de que haya un dinero en una cuenta no es de que exista físicamente, lo dije porque ya está presupuestado y que se puede hacer el convenio sin ningún problema. Sería osito por mi parte. Creo que aquí también nos mandaron el ejercicio presupuestal de los egresos en el orden del día. Aquí lo tenemos todo. Pero no puede bajar. Entonces sí está bastante claro. Gus, a mí me llama la atención esto. A ver, estos talleres ya están. Esto ya estaba presupuestado que se van a estar pagando, ¿verdad, Gary? Esto ya está autorizado por nosotros. Es correcto, es correcto. En sí son los talleres que se aprobaron en un contrato desde enero del 2020. Ok. Esos mismos talleres nosotros los mandamos en enero a Secretaría de Cultura para que ellos estén enterados de qué talleres van a entrar en el fondo de talleres de Casa de la Cultura. Pero lo hicieron hasta este mes para la firma de convenio. Sí, sí vienen atrasados ellos, pero ya tenían un conocimiento que esos talleres que vienen en el oficio, telar, dibujo, pintura, saxofón y fundamentos musicales, ya habían entrado desde enero a este programa. ¿Están desde enero? Perdón. ¿Están desde enero? ¿Se está pagando? ¿Esos talleres se han estado pagando desde enero? ¿Esos talleres no se han interrumpido? No. ¿Este dinero que viene, viene siendo extra para pagar los meses que quedan? Viene dinero para pagar los meses que quedan y lo que sobre, lo que sobre se pueden pagar otros talleres por el hecho de que se ha atrasado Secretaría de Cultura. Ellos lo que nos dicen, ok, si a ti nada más te falta de pagar septiembre, octubre, noviembre, diciembre y de esos 94 mil pesos que yo te di, ya te sobró dinero, tú puedes pagar otros talleres sin ningún problema. El chiste es que tú te lo haces en la red municipal de talleres artísticos. ¿Pero eso lo dijeron de manera verbal o cómo? ¿Perdón, Regidor? ¿Eso te lo dijeron de manera verbal o cómo? Ah, no, ellos lo hacen cada año. Cada año cuando lo entregan tarde eso. Pero en nuestro caso no hay ningún problema. ¿Aquí no dice el chiste de enero? O sea, que es como un retroactivo. Voy a poner un ejemplo. El año pasado llegó también muy tarde. Llegaron ciento y tantos mil pesos. Y de hecho, toda la nómina de la red municipal del mes de noviembre se pagó con esos ciento y tantos mil pesos. ¿De todo el año? No, del mes de noviembre. El mes de noviembre, toda la nómina, no nada más esos talleres. Así es, pero yo ante Secretaría de Cultura, mes tras mes, llevo la nómina solamente de los maestros inscritos. Al final me tiene que cuadrar la cantidad de los maestros inscritos que yo les estoy pagando mes tras mes con la nómina y la copia de la transferencia, que sean esos noventa y cuatro mil pesos más lo que aporta el municipio. Y por ejemplo, ¿no podríamos ver de una vez, si esto apenas va a entrar, hay otras delegaciones que no tienen nada de talleres y que de una vez se programara algún taller extra en este mismo tiempo ya con el dinero que tienes para cubrir una delegación más o dos delegaciones más? De hecho, las delegaciones se cubren con el presupuesto municipal. Todas las delegaciones hasta ahorita tienen talleres, todas, las seis delegaciones y hasta algunos poblados. Nosotros metemos esos regularmente, si usted lo ve, casi todos son de las delegaciones en el Fondo Jalisco, porque Fondo Jalisco de Casas de la Cultura es lo que nos pide que el dinero que se otorgue sea para comunidades donde la cultura es más difícil que llegue quitando la cabecera municipal. Pero las demás delegaciones están cubiertas con el fondo del municipal que se presupuestó, que como lo dijo el regidor, se tiene que hacer una reestructura que está pidiendo el tesorero, así como el mismo regidor Gustavo, para ver qué se tiene que hacer el próximo mes, que se hacen nuevamente los contratos para terminar el último semestre del año por la situación de que ahora sí que la entrada del dinero al municipio ha sido menor a otros años. Se está trabajando una propuesta donde algunos talleres de las delegaciones desaparecerán para que los alumnos de las delegaciones se vayan al grupo de algunos maestros que tienen en la cabecera municipal. Esa es propuesta que va a llegar de tesorería y que nosotros vamos a tratar y vamos a hacer una propuesta que al final ustedes van a decidir qué es lo que se va a hacer con los talleres. Nosotros no quisiéramos que desaparecieran o que se repara. No van a desaparecer, a ver, es que como digan las cosas es como se van a interpretar y aquí hay una mala interpretación, ¿sí? No van a desaparecer los talleres, ni es una propuesta, ni imposición bien ni del tesorero. Cualquiera de nosotros que fuéramos tesoreros, si no tenemos dinero, obviamente queremos buscar una solución, ¿sí? Los talleres no se van a desaparecer y tampoco estamos imponiendo ni diciendo va a ser así. Y las delegaciones no se quedan sin talleres. Los talleres se están haciendo de manera virtual, ¿sí? Entonces, la propuesta es que se integren grupos, o sea, que los grupos se integren a una clase que ya existe, ¿para qué hacerles otra clase? ¿Sí? O sea, nadie va a quedar desprotegido, todos van a tener su taller. Eso, eso es la idea. Y no era el tema, pero bueno, ya lo estás tocando. Entonces, simplemente es eso, no estamos peleando, no estamos quitándole nada a nadie. Este, hay talleres, pero si hay un taller de pintura, en Capilla de Milpillas, otro en Capilla de Badalute, otro para Pegueros, otro para la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, la idea es, junta a los alumnos en un solo taller, está ahí, pero no vas a dejar desprotegido a nadie, ¿sí? Ni vamos a quitarle los servicios de clases de cultura a ninguna delegación ni a ningún ciudadano. Todo el mundo va a tener la posibilidad de tomar un taller. Eso es nada más. Quiero que sea, es una reestructuración en cuanto a los talleres, de las delegaciones con los que tienen algún maestro aquí mismo en la cabecera municipal. No sé qué pasa, pero hay muchas malas interpretaciones y eso no está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, nada más era para saber si las delegaciones también están siendo atendidas con este proyecto, que la verdad, si ahorita que no están yendo los chavitos a clases, los niños, los jóvenes, nosotros como adultos, tenemos oportunidad de tomar una clase extra, pues la verdad es que es muy interesante que ahorita eso, pues no se acabe, ¿no? Si queremos seguir. Regidora Conchita, si usted ve el oficio que se le mandó al regidor Gustavo, la mayoría de los talleres, yo creo que un 70% son de las delegaciones, solamente el de telar de Casa del Artesano, el de dibujo de las aguilillas y el de San Gabriel y el de SAC, pero lo demás son, se comparten las delegaciones y las colonias de la periferia de nuestra ciudad. Muy bien, gracias. Solamente hay una en la Casa de la Cultura que es el saxofón. Sí, ese es el de la Casa de la Cultura. Estoy dando un ejemplo, no quiero decir que todos vamos a mandar a la Casa de la Cultura. Pero bueno. Ok, entonces, ¿alguna duda acerca del punto que estamos presentando en este momento? No, yo creo que, bueno, pues es nada más darle seguimiento, que hay que ver que se autorice. Sabemos que no es tan el 30%, pero porque nosotros necesitamos meterle más. Y que bueno, pues si ya llegó el dinero, no hay que desaprovecharlo. Sí, encargarles que lo más que se pueda dar y dar de seguimiento. Quiero entender que estos talleres los programaron ya con la visión de que iba a llegar este presupuesto, que siempre llega tarde. Por eso estamos metiendo los que ya teníamos, ¿verdad? Es correcto, regidor. Ok, gracias, Gary. De nada. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna aportación? Bueno, pues si están a favor de aprobar el punto expuesto, levantar su mano. Muchas gracias, regidores. Bien, pues nos vamos al siguiente punto. Adelante, regidor Luis Arturo. Sí, gracias. Le informo, presidente, que el doctor Demetrio se incorporó al inicio de la explicación del punto. Entonces lo tomé ya como asistencia. Punto número cuatro, puntos varios. Bien, en los puntos varios voy a tomar un punto que comentábamos la regidora Carmelita y su servidora antes de iniciar la sesión. Y que lo voy a tomar nomás para que nos quede claro qué acordó la Comisión de Administración. Es el tema de que están ocupando un espacio, el área de educación, está ocupando un espacio del museo. Un espacio físico, ahí de oficinas. Entonces, si ustedes recuerdan, en comisión anterior determinamos que íbamos a exhortar a la Comisión de Hacienda para que reubique esas oficinas de educación que para nosotros pues no es correcto que estén en el área del museo para que el museo pueda expandirse y pueda tener más áreas. Y creemos que de por sí hay deficiencias en el museo y todavía quitándole espacio, pues menos. Entonces, tomamos ese punto en comisiones anteriores, en la comisión anterior determinamos que pasaba Hacienda y nosotros le hicimos llegar el acuerdo que tuvimos en esta comisión a la Comisión de Administración y ahí hubo una determinación de qué sucede con este punto y a mí me gustaría preguntarle a Miriam que ella sí estuvo en esa comisión, su servidor no pudo asistir y creo que Norma también estuvo. Si nos pueden compartir qué fue lo que acordaron en la comisión, porque le mencionaba yo a Carmelita que yo esperaba en algún momento, a lo mejor un oficio donde me dijeran se acordó esto en la comisión para retomarlo aquí. Pero yo creo que si lo escuchamos de viva voz de Miriam, pues nos queda claro y ya nosotros la damos continuidad. ¿Les parece bien? Gracias, Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el día de la comisión sí se le pidió a Chuyita que hiciera un oficio en donde dijera en que habíamos quedado. Si mal no recuerdo, ahí estaban creo que Luis Arturo y Norma. Sí se le comentó a Chuyita. El tema fue... Ah, no, Luis Arturo no está. Luis Arturo está en Hacienda, ya me acordé. Es normal. Y Betty, Betty también estaba. El punto aquí es que la presidenta municipal dijo, yo no tengo problema con que se puedan cambiar de ubicación, no hay ningún problema. Pero lo que decidimos en la comisión fue que la comisión de cultura diera las propuestas, qué lugares y espacios o lo que fuera. Que no la comisión de administración se tuviera que poner a buscar un espacio disponible para educación, sino que la comisión de cultura, quien es que lo propone, pues ya diera las propuestas y ya decidirlo en donde se tenga que decidir, pero que lo mandaran ya con propuesta, no nada más de, ahí te va a acomodar. Entonces, eso fue lo que se decidió. Ahí estabas tú, Miriam. ¿No les pudiste comentar que más o menos habíamos platicado a dónde se podían ir? No, la verdad yo no me acuerdo, Conchita, de... Me acuerdo que lo vimos en una comisión y que hasta yo dije, en la central hay varios espacios. Hasta yo lo dije en la comisión y fue lo que dije ahí. Dije, yo recuerdo que en su momento, yo dije, en la central hay varios bodegas o cosas así, pero sí se determinó que fuera por escrito en los lugares para ya nada más decidirlo. Se proponía. Ok, sí, porque sí, en la comisión sí vimos varios lugares, pero Gus, si me permites, yo estuve medio investigando y hablé con Francisco Sandoval, quien es el responsable, y pues más o menos comentamos lugares donde se podía ir. Aquí está presente Sandoval y él nos podría comentar que hasta... La comisión de cultura y siendo el acuerdo de la comisión de administración, por eso no lo metimos en un punto formal, ¿sí? Y como les mencionaba, igual ahorita le damos el uso de la voz al maestro Francisco, pero ya sea el viernes o el lunes de la semana que entra, como podamos agendar nuevamente la comisión de cultura, vamos a tomar todos los puntos que quedaron pendientes desde la otra sesión, y obviamente con la presencia del maestro Sandoval. Y como yo ya les mencionaba, ya le había compartido que la comisión anterior vimos lo de hacer propuestas, y él me decía muy claro que no nos estaban pidiendo propuestas a nosotros, más bien él quiere dialogar con nosotros acerca de las propuestas que hicieron. Entonces, pero hoy yo no lo agendé, como les digo, porque son varios puntos, y me gustaría ordenarlos para tratarlos en la siguiente comisión, como deben ser, ¿sí? de uno por uno y darles la importancia que tiene cada uno. Pero adelante maestro, en relación a lo que nos mencionaba la regidora Conchita, y bienvenido a nuestra reunión, ya había entrado, no la habíamos presentado, pero aquí está con nosotros Francisco Sandoval, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Gustavo, presidente de la comisión. Gracias, maestra Conchita, por la propuesta de que haya un servidor. Mi saludo para todos, es un gusto estar con ustedes, tuve problemas ahorita en la conexión, pero también solicitar al presidente de la comisión que al director de cultura deberían de haberle mandado la aplicación. A lo mejor fue nada más por la confianza con Gary, que seguramente está en su función de lo que compete al convenio con la Secretaría de Cultura y a la Jefatura de Actividades Culturales, pero yo diría que también a la Dirección de Arte y Cultura. Sí, es correcto. Se lo enviamos a Gary porque él fue el que llevó la petición, y yo hasta me dio pena porque creo que está de vacaciones, y a la hora de la hora, pues estamos... No, claro, ya nada más, aparte no hay ningún inconveniente, nada más. Yo creo que aquí y en todas las reuniones que tengan que ver con tema de cultura, es la dirección, independiente de quien sea. Sí, lo será con usted, y ya usted decide si se lo pasa a alguien más. Claro, independientemente de la gran responsabilidad que ha adquirido Gary, o sea, todos mis respetos, ustedes saben el trabajo que ha desarrollado. Sí, claro, ¿no? Está bien, pero ciertamente es correcto, usted es el director y ya usted determina si alguien más procede de su nivel. Pero, independientemente de lo que corresponde a cada área, obviamente también deben estar presentes, como en este caso Gary, ¿no? Gracias. Pues, en lo que comentamos, que inclusive yo platiqué con el maestro Armando, de los inicios, el problema no es la petición, es solicitar el espacio, que además también, y hay una respuesta de lo que nos pregunta la comisión, el museo en qué ocuparía ahí ese espacio. Eso ya lo tienen por ahí, lo deben de tener gusto para ustedes, la respuesta. ¿Qué vamos a tratar? ¿La respuesta de qué, perdón? De un oficio que me hiciste llegar de la comisión, donde el museo, la dirección de arcticultura, ¿qué haría con ese espacio? Con el espacio, la dirección de educación. Sí, bueno, eso ya lo determinarían. No, ya está en un oficio con ustedes. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 ya está en un oficio. Bien. Pero, platicando, hay dos lugares, yo diría, muy interesantes, maravillosos, cuando tú dices esta palabra, porque también, me adelanto, a reserva, con el respeto del maestro Armando, traemos un proyecto en conjunto de la implementación de cinco talleristas, tanto por parte de la dirección de arcticultura, como por parte de educación, que tengan un abocamiento, perdón, una especialidad para trabajar con niños de seis a doce años, que es una edad muy crucial. ¿Por qué saco el comentario? Porque va para proponerle los dos espacios siguientes. Uno es el que se utiliza para desayunos que está cerca de protección civil. No recuerdo esa calle, no recuerdo la calle. No sé si se ubica en ese espacio, que está cerca de protección civil, por la misma calle, donde había los desayunos. No sé si es el 8 de marzo o algo así, que es la que da... No, es la de Morelos. No, no, es la prolongación de la calle de un costado del santuario, Pantaleón Leal. Es paralela a la Bugambilias. Es rumbo a la colonia del Molino. Ahí al otro lado... Al Molino. casi al otro lado de protección civil. Al otro lado, por la columna de la colonia del Molino, exactamente. Sí, es un salón, un salón multiusos. Multiusos, muy amplio, tiene una cancha, tiene un espacio muy agradable, verde, con paneles, que le gustó al maestro. Tengo el entendido que el maestro, no sé si también hizo el comentario, al término de la administración pasado, al principio de esta, y está... No sé en qué condiciones, porque creo no pertenece al municipio, pero el municipio lo utiliza. De cualquier manera, se puede hacer convenios para su utilización. Esa es una. El otro espacio, es el Centro de Desarrollo Comunitario, que se encuentra en la cancha de béisbol, en la colonia, para allá, para el tablón, para la... San Gabriel. San Gabriel. Que también tiene ahí dos áreas, muy agradables, el acceso, y son colonias, bueno, muy prácticas, vamos, no están lejos, que también sería ideal, bueno, ideal. El problema de los espacios, de la central de autobús, es que creo que son uno o dos, pero están con problemas de demandas, por fin, es así, eso impide una intervención de remodelación, rehabilitación. Eso me di para el maestro Armando, porque también vieron eso, lo del par de bodegas que están utilizando ahí. Serían esos dos espacios que comentamos, la maestra Conchita y un servidor. ¿Y este ya se verificó? O sea, ¿son propiedades del municipio? No te escuchas, Conchita. Al teléfono, al micrófono, Conchita. Micrófono. Un mensaje al celular. Conchita, tu micrófono. Sí, es que no lo veía, y los lentes los traigo en la cabeza, por la cabeza no tengo ojos más que por la cara. Bueno, este, el del béisbol, ahí cuando, tuve, en la administración pasada, algunas reuniones, que organizaba el profe Armando, con un comité de educación, fui varias veces ahí, y él ya lo ha utilizado como para hacer reuniones y eso, creo que está bastante amplio, él lo conoce muy bien, tiene facilidad de tener una bodega, era un salón, ahí pueden ser juntas, porque de hecho, ahí nos hacía reuniones a varios maestros, entonces yo creo que si pudiéramos utilizar, la cosa, por eso lo habíamos turnado también a administración, quién es, quién sabe si podemos utilizar más bien las cosas, esa es, yo creo que ese espacio está excelente para educación, porque él tendría un lugar específico donde tener reuniones, porque en la Casa de la Cultura, a veces hay exposición, y él hace reuniones también en la Casa de la Cultura, por eso era mi intención también, no, no es decir, votarlos de ahí ya, sino darle a cada quien, un espacio cómodo, para que no tengan inconvenientes ni unos ni otros, y a cada quien irle dando un lugar específico donde trabajar, porque a veces los queremos amontonar, o tener reunidos en un solo lugar, habiendo tantos espacios disponibles, que podríamos acondicionar para que cada quien esté más cómodo, entonces yo creo que sería nada más, por eso era la idea de turnarlo a administración, para ver si sí se puede acondicionar, y si no hay problema, yo creo que también el profe Armando debe saber la situación de ese salón, porque ahí yo acudí a varias reuniones cuando era delegada de la DELSE, entonces yo supongo que sí debe tener el conocimiento de cómo se maneja ese espacio, y creo que ese espacio está ideal, y el de acá del lienzo charro, bueno, no es del lienzo, pues sí, más para acá, está también amplio, y ahí tienen bodega también, en el otro no tienen bodega, pero ahora con lo de Recrea, que necesitan bodegas, y que a veces les queda poquito que entregar, creo que les facilitaría a ellos tener también algo cerca, a dónde moverse, no sé, esa es mi opinión, pero pues ahora sí que aquí está todos, y cada uno de mis compañeros regidores para que lo vean, ¿no? Solamente comentarles eso, gracias, Concierta, por eso yo le preguntaba a Miriam, y Miriam pues nos lo está diciendo muy claro, o sea, la Comisión de Administración no está en contra, está a favor, pero nada más nos pide la propuesta, entonces si nosotros proponemos esos lugares, primero hay que verificar que no tengan ningún inconveniente, que sí sean del municipio, y todo ese rollo, y luego mandarles la propuesta, o sea, ellos reciben esta solicitud, y no nos dicen, no, no se puede, nos dicen, sí, nada más, pues ustedes propóngenos, si ya hay algo analizado, pues nos facilitamos la chame, lo hacemos más rápido, ese es el punto, entonces yo creo que estas dos opciones que están proponiendo, las podemos mandar a un análisis, a patrimonio, que nos digan, si podemos contar con esas instalaciones, y luego le mandamos nuevamente la propuesta a Administración, ya con los datos, está este edificio, y está este otro edificio, ¿verdad? Y ya ahora sí que Administración de Ciudad, ¿se parece bien? No sé si alguien tenga algún comentario que agregar, adelante doctor Demetrio. Sí, pues muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos, lo único, lo más es una opinión muy personal, yo considero, pues que el ayuntamiento, y aprueba esta propuesta, pues no más que en lo personal, me hubiera gustado que la Comisión de Administración, por el hecho de no estar dando, o sea, pasando, burocratizando las cosas, pues en ese sentido, yo entiendo, y todos debemos de estar más o menos en el entendido de que el ayuntamiento municipal y todas las dependencias y todas las áreas están para brindar los mejores servicios que cada uno de ellos tiene a la ciudadanía, tanto educación como el museo, debemos de estar buscando todos de cómo atendemos con calidad, con eficiencia y con humanismo a toda la población, y por lo tanto, pues tenemos que tener nuestros recursos, tanto materiales, tecnológicos, económicos y todo lo demás al 100%. Es interesante pues que en este caso, se busquen las condiciones óptimas para que tanto el encargado del museo, tenga un museo lo más adecuadamente posible para brindar los mejores servicios a la población, como el doctor, el maestro Armando también, que tuviera los lugares mejores, adecuados para brindar el mejor servicio a la población. No es cuestión de estarnos peloteando nosotros a qué comisión le toca a uno o al otro, no, sino que en este caso, pues directamente, ellos son los directos encargados de ver las áreas, los espacios que mejor se adapten a que puedan brindar los mejores servicios, y a ellos comunicar a la comisión de administración cuáles son los que van a escoger. No veo nada complicado, porque al final de cuentas, el servicio es para la gente, para las personas, y nosotros únicamente somos instrumentos para que en este caso, se hagan las mejores medidas pertinentes para que la población esté al 100% y los dos directores estén al 100% trabajando. En lo personal, no estuve de acuerdo, y lo comento pues, es bueno externarlo, que me hubiera gustado que la comisión de administración hubiera designado en este caso, porque son al final de cuentas, los que administran los inmuebles, los que se los asignan, y los que los van a estar ellos, de una forma u otra, incorporando al patrimonio y llevando el control del mismo. No hay ningún problema en que cualquiera, en este caso, el maestro Armando, y junto con el maestro Sandoval, se hubieran puesto de acuerdo, mira, me gusta este inmueble, el de protección civil, o me gusta este otro inmueble, el que está acá en San Gabriel, y es el que quiero. Fácilmente se hacen más rápido los trabajos, en vez de burocratizar las cosas. Es una opinión pues que les comparto y con razonamientos al respecto. Muchas gracias. Pues, yo sí quisiera comentar algo, perdón, regidor Demetrio, no es que seamos burocráticos, ni es que estemos retrasando las cosas, ni mucho menos. En primer lugar, yo creo que esto debe haber pasado a Hacienda y Patrimonio, no Administración, porque Hacienda y Patrimonio es quien maneja entonces las cosas del patrimonio, ¿no? Creo. Y segunda, nosotros como comisión, como regidores, no es nuestro trabajo ponernos a buscar un área en donde va a estar una dependencia. Así como usted lo comenta, exactamente, el director de cultura y el director de educación tienen que hacer un análisis, estar seguros que el lugar está disponible, que no tiene problemas, que no tiene nada, para entonces proponerlo. Pero nos mandaron un oficio y el oficio tal cual decía, necesitamos que cambien de espacio la dependencia de educación. ¿Y quién de todos los regidores se tenía que poner las pilas para ir a buscar el lugar? Pues no, como usted lo dice, los directores se tienen que poner las pilas, que lo manden a la comisión adecuada ya cuando esté la propuesta completa. Entonces, yo creo que no es burocratizar, sí quise hacer énfasis en esto porque nosotros estábamos para sacar las cosas rápido, no para trazarlas. Entonces, íbamos a tardar más en que un regidor se hiciera cargo de todo esto a que los directores lo hagan y nos manden la propuesta tal cual, solamente, y yo creo que no va administración, va hacienda y patrimonio. No sé por qué se decidió mandar administración. A ver, entonces aquí los que estamos mal somos todos los de la comisión de cultura. Les voy a decir el por qué. Porque nosotros, de comisión de cultura, decidimos mandarlo ahí, en la comisión. ¿Sí? Uno. Dos, la de administración volvió a hacer lo mismo, lo regresó a la comisión de cultura. Todavía no llega el oficio, pero lo volvió a regresar a la comisión de cultura. Y en cambio, nadie, nadie había dicho que los, porque esto lo decidimos en comisión de cultura. no estaba Sandoval en la reunión anterior cuando se propuso esto, que ya se había quedado hace mucho tiempo, pero no estaba. Entonces, sí hay que ser conscientes de que entonces ahí hubo un fallo entre nosotros, nadie nos había abierto los ojos a lo mejor, o tenemos un desconocimiento, todos, y tenemos que aceptar que no fue culpa ni de Sandoval, ni de Armando, preciado. porque aquí nosotros dijimos pues que lo arreglen ellos. La idea era que a lo mejor, porque así lo platicamos, y si lo recuerdas, Miriam, que quien tenga que darle órdenes a tanto cultura como administración, que fueran buscando el espacio, se dieran. Pero si no, pues qué bueno que lo vamos aclarando, vamos viendo cada quien. cuáles son nuestras responsabilidades y hasta dónde no son nuestras responsabilidades, pero cuando puedes hacer algo más, pues qué padre, yo la verdad, sí dije, pues le hablo a Sandoval y le pregunto, y el Sandoval me dijo, yo ya le pregunté a Armando, pero no fue por, ni por saltarnos a alguien, ni porque yo decidiera que él iba a buscar, yo porque dije, si me toca en otro lugar, pues yo ya poder sugerir. Cuando nosotros no conocemos los lugares, no podemos sugerir. Y tiene razón, o sea, ahí no somos nosotros. Ni sabemos las necesidades. Ni sabemos las necesidades específicas de cada director. Sí. Entonces, bueno, yo creo que, pues no tiene caso ahondar en si yo tuve la culpa, si tú, si yo, si no sé quién. Si ya está muy claro, pues, que ellos son los que nos propongan, pues yo quiero invitar y que quede escrito en el acta, que ellos nos manden la propuesta, ¿les parece bien? Tanto con la firma del director de cultura, como con la firma del director de educación, que nos propongan hacia dónde sería el cambio, pero una vez que ya se haya revisado, que sí es el lugar apropiado para que educación cambie su oficina, y yo creo que por nosotros así no va a haber ningún comienzo. ¿Les parece bien? O sea, ya vamos a encauzarlo a quien tiene que darle pie y ellos que nos digan tenemos el lugar adecuado, está en tal domicilio, con las instalaciones adecuadas, solicitamos el cambio. Y, ahora sí, los regidores, la comisión apropiada, lo vemos. ¿Les parece? No sé, hay algo que no me cuadra, pero no sé bien qué es. Deja que me caiga el 20, pero hay algo que no me cuadra. Nada más comentar, regidor Gustavo, que efectivamente, Miriam, sí tiene la razón, los regidores, ninguno tenemos que realizar ninguna labor ejecutiva, y eso sí, cometimos un error, de repente, al igual que ustedes lo cometieron al regresarlo con nosotros, pero estamos aprendiendo. Yo creo que lo importante son procedimientos de no buscar culpables, sino de buscar soluciones, en este caso, y sí, de una manera u otra, yo recalcaba el hecho de como ayuntamiento, nos debemos al servicio al pueblo y a la comunidad, y en este aprender estamos todos, de hecho, pues, por eso yo comento y sí, reconozco, pues, que ninguno de los regidores tenemos ninguna labor de tipo ejecutivo, y lo importante es encontrar a la gente adecuada y preparada para que a la brevedad haga los movimientos adecuados. Era nada más lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bien, entonces, ¿les parece bien? Queda sentado ahí en el acta un oficio donde exhortamos a la Comisión de Educación y de Cultura para que ellos sean los que nos propongan el lugar adecuado para que dejen de los espacios, así es. ¿Les parece bien? A los directores, ¿no, Gus? A los directores, no a la Comisión. No, a los directores de Cultura y al director de Educación. ¿Sí? Ellos, una vez que hayan revisado y analizado, nos mandan las propuestas. Y hay un avance, o sea, ya no lo explicó el maestro Sandoval, y este, yo creo que va a ser rápido, ¿no? Adelante, maestro, creo que iba a mencionar algo. Yo creo que nos hace llegar un oficio, ¿verdad? Tanto al profe Armando como a un servidor. Así es. Gracias. Y lo hacemos por escrito porque eso nos evita si me dijo, no me dijo, etcétera, ¿no? O sea, ya en el oficio está muy claro que el seguimiento que se está dando y se le da un orden y una formalidad de las... Claro, claro. Bien. Excelente. Y no sé si alguien más tenga algún otro punto, Mario. No. Bueno, entonces, esperen por ahí la invitación a la siguiente comisión que lo más probable es que sea el viernes o el lunes, el viernes de esta semana o el lunes de la semana que entra para tocar varios puntos que tenemos pendientes. De antemano le digo, Márcio Sandoval, le hacemos llegar a usted del INSS y de hecho necesitamos que esté en la comisión porque todos los puntos a tratar pues son con su presencia. Oye, Gus, perdón, si nos esperáramos un poquito nada más a darles tiempo a que reciban el oficio porque de aquí al viernes que reciban el oficio y si ya nos tienen investigados si se pueden cambiar y las propuestas y las propuestas de los lugares para darle pues para aprovechar la comisión y tenerla un poco más completa, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, esta semana no. Les parece, la dejamos en definitiva para la semana que entra y ya les avisamos nomás que di. A mí sí me gustaría de una vez darle avance a este punto para agitar las cosas. ¿No? Yo estoy de acuerdo con Conchita. Me parece muy bien. Gracias. Bien, pues, pasamos al siguiente punto. Sería el punto número cinco, sería clausura. Muy bien, pues, siendo la... Dos, dos. Catorce horas con dos minutos vamos a dar por concluida esta sesión número 19 de la Comisión de Edilicia de Arte y Cultura. Hoy, 4 de agosto de 2020. Muchas gracias a todos.